Estimados amigos y seguidores del canal, el tema que vamos a tratar hoy es el ángulo de manómetro. Uno de los accesorios que ya comentamos en el vídeo anterior de la explicación o de la presentación de la M3 para poner un tercer manómetro o un cuarto manómetro, o rodar un manómetro o poner un cuarto manómetro en la carabina en la M3. Mi nombre es Emérito Rodríguez y esto es Europe AirGams. Como ya explicamos en la presentación de la M3, viene cargada de accesorios. Hay algunos accesorios que se pueden utilizar en todas las Impact y otros pues no, desgraciadamente no. Este es uno de los que es exclusivo para la M3, el kit de ángulo de manómetro. Entonces la idea es simplemente pasar el manómetro que viene aquí en la parte trasera, el que nos da la presión regulada final, la de disparo, quitar este manómetro de aquí y pasarla al bloque central. Y además queda con una posición con vista hacia la cara. Cuando uno está tirando, pues puede, simplemente desviando la vista, ver perfectamente la presión que le queda. O sea, la presión que le queda, no, la presión regulada que tiene en este caso. Y si ha variado. Y por ese motivo es por lo que vamos a explicar hoy cómo montar este accesorio. Y lo vamos a hacer sin quitar el manómetro trasero. Lo vamos a dejar donde está. Aunque en el kit viene un tapón para taparlo. Y lo que vamos a utilizar es un manómetro digital. Vamos a poner un manómetro digital porque son más, digamos, certeros o nos van a dar una lectura más fácil de comprobar entre una y otra. Estos pequeños manómetros con lo ancho que son las agujas a veces, pues claro, la escala también varía. Y no sabemos si nos está dando más, nos está dando menos. Esto también tendrá su fluctuación, estos manómetros. Pero dentro de la fluctuación, pues siempre van a tener la misma. O sea, que si marca cinco bares, va a marcar cinco bares de diferencia. En todo el rango de presiones. Vamos allá. Bien. Pues el kit nos trae el ángulo. Nos trae el taponcito. Nos trae los dos tornillos que van a sujetar el ángulo a la carabina. Nos trae un aro tórico para el tapón. Y después nos traen dos aros tóricos más, tres aros tóricos más. Bien. Uno viene repetido. Por seguridad. Y la forma es, para empezar, lo primero que tenemos que tener claro es que la carabina no puede tener aire. Esta carabina no tiene aire, pero aún así le vamos a quitar la botella. Y hay que seguir los pasos uno a uno para no cometer errores. Entonces, quitamos la botella. Bueno, no tiene aire, pues sale perfectamente, suavita, sin problema. La vemos por ahí. Vemos que no tiene aire en el segundo manómetro. El regulado, que es el más importante, porque si la botella hubiese tenido aire, hubiésemos vaciado la primera cámara. Pero si nos hubiese quedado presurizado todo el power plane. Y este power plane, un de 72 centímetros cúbicos, ya no me equivoco más, 72 centímetros cúbicos, da para dar unos cuantos disparos. O sea que nos podríamos llevar un susto. Bien. Empezamos. Llave Allen de uno y medio. Quitamos el tornillo central. El espárrago central roscado, que es el que hace del tapón, para que llegue el aire al manómetro. Si volvemos a montar este tornillo en algún momento, hay que ponerle un poco de sellante. Si no, se nos puede quedar perdiendo aire la carabina por aquí, por este hueco. Y después, con una llave de dos, quitamos el tornillo superior. Quitamos el tornillo inferior. Y empezamos. Para preparar la pieza, tenemos que contar con un poquito de grasa de silicona. Se le aplica un poquito. ¿Dónde van los arostóricos? Lleva dos arostóricos. Lleva un arostórico que hay que ponerlo en forma ovalada. Que es el que nos va a dar el sello del aire. Y después lleva un pequeño arostórico. En el lateral, que es por donde respira la pieza, simplemente. Aparte, la grasa de silicona nos va a permitir, cuando manipulemos la pieza, le demos la vuelta. Que no se nos caigan los arostóricos. Lo va a hacer con un poco de retenga ahí. Dos tornillos. Y antes de colocarlo también, va a ser más cómodo poner el X-Ring. El X-Ring va alojado en este espacio aquí. Y es el que nos va a hacer el sello con el manómetro. Bien. El sello con el manómetro, simplemente lo va a hacer al roscarlo. Esto debe ser un sello, no se debe apretar ni con una llave, sino con la mano. Aparte de que, cuando se empieza a poner duro, si seguimos, 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 hasta el momento que no podamos más, podemos escachar tanto el X-Ring, que cierre el paso del aire y no nos marque. Con lo cual, lo podemos dejar un poquito suelto, apretado con la mano, y ya está. Después, simplemente lo presentamos sobre la carabina, tiene sus dos taladros, una llave de tres. Y se aprieta. Tornillo de abajo, tornillo de arriba, mínima tensión, un cuartito de vuelta, y ya supuestamente tenemos montado el ángulo con el nuevo manómetro. Si fuésemos a aprovechar el manómetro trasero, porque queremos simplemente cambiar el manómetro trasero, pues bueno, sacamos el tapón. Es muy sencillo. El tapón es una llave de cuatro, una llave Allen. Y tenemos una junta, hay que poner la juntita, y se pone el tapón. Y ya está. Viene una junta de repuesto. Y esto es un poquito el montar el reloj. No tiene más contraindicación, ni más especificación. Montamos la botella. Esta botella sí tiene aire, es otra botella, no es la de antes. Se oye como carga el plenum. Perfectamente, y ahí ya, le damos a nuestro manómetro, y vemos perfectamente la presión que tiene. La presión que tenemos regulada, que es la misma que tiene aquí. Lo que pasa es que aquí, la aguja, por ejemplo, tapa entre el 60 y el 70, y yo no sé realmente exactamente. Y aquí, el manómetro digital nos dice 74 bares. Lo que supuestamente serán 74, 74, 75 bares. Recopilamos, tenemos la carabina ya. Nos marca en el manómetro trasero, entre la línea de 70 y 80. Y aquí está, y en el manómetro digital nos marca 75 bares, con lo cual podemos decir que están marcando bien los dos. Y lo interesante de esto es que con el digital, ahora al disparar, vemos la variación que tiene de presión. Y es increíble que no llega a variar ni un bar. De un tiro a otro, varían las décimas, pero no varían los bares. Con lo cual, pues, muy bien. No podemos decir otra cosa. Y la verdad que estar tirando así, simplemente con mover la vista un poquito hacia abajo, se ve perfectamente los bares que tienes en la cámara regulada. Que esto te pueda ayudar en un momento dado, pues, con un tiro de que no tenga la presión... Que sería raro, por el tipo de cámara que tiene, ¿no? Por el tipo de plenum, digamos, sería muy raro. Pero bueno, siempre es una ayuda. Hay que decir otra cosa, y es que estos manómetros, pasados 60 segundos se apagan, para conservar la batería, ¿no? Pero bueno, 60 segundos te da para tirar, hacer unos cuantos tiros. O si estás mirando la presión regulada, pues, va muy bien. Bueno, pues, espero que les sirva el vídeo de cómo montar y sigan viendo los vídeos. Un abrazo a todos y feliz año nuevo que estamos recién estrenando el año. Un abrazo a todos y feliz año.